Frente a la posible incursión venezolana en Cúcuta, el ejército respondió, asegura que ya hay una investigación en curso. Al mismo tiempo, las fuerzas militares revelaron que por lo menos mil hombres del ELN estarían en Venezuela. El comandante de las fuerzas militares hizo una grave revelación. Asegura que más del 45% de la guerrilla del ELN estaría en Venezuela. Incluso aseguró que integrantes del comando central y de la dirección nacional de esta guerrilla también estarían en el país vecino. Y es que en las últimas horas, tropas del ejército reportaron una aparente incursión venezolana en Cúcuta, hecho que según el ejército ya está en investigación. Nosotros en la inteligencia hemos evaluado algunas hipótesis, están siendo analizadas. Inteligencia de las fuerzas militares y del ejército aseguran que el ELN en este momento hace presencia en los estados venezolanos de Táchira, Zulia y Apure. El comandante del ejército explicó cómo están distribuidos los hombres en la frontera entre Colombia y Venezuela y señaló cuáles son las zonas de principal importancia. Tenemos nuestro dispositivo en la frontera, en los 2.219 kilómetros de la frontera con Venezuela. Tenemos dos divisiones, la primera división al norte, la segunda división en norte de Santander y la octava división en Arauca y Bichada. Según informes de inteligencia del ejército serían aproximadamente mil hombres de la guerrilla del ELN que estarían en Venezuela alzados en armas y colaborando con redes de apoyo al terrorismo.